Hola vida de vlog otra vez Sé que hace 1500 años que no grabo Literalmente es mi cumpleaños Han pasado mil cosas, especialmente esta semana No estoy en humor Estoy triste Me siento Nada bien Nada bien, pero Justo por eso es que necesito empezar a grabar otra vez Y empezar a Hacer lo que me hace feliz Y honestamente hacer vlogs Me hace super feliz, entonces Chance no sería el momento correcto Para hacerlo, pero pues No lo sé, simplemente pensé en que Estaría divertido volver a grabar Y volver a poder ver lo que Pues literal lo que grabo Con mis amigos, con mi familia, con todos Entonces pues Justo lo acabo de decidir hace Dos minutos que voy a querer grabar Entonces pues Ya luego hablaré más De que ha estado pasando en estos meses Un update general Literal han cambiado muchas cosas Pero pues esto me hace feliz Así que me voy a ayudar yo solita Y pues voy a hacer lo que me hace feliz Bueno, para empezar pueden ver mi pared Nueva Nueva decoración Pinté todo Bueno, dibujé todo Pinté todo Unas son postales Y pues algunos marcos los encontré en Thrift Stores Y el fin pasado mi mamá me ayudó a ponerlos Entonces estoy obsesionada con esta pared Siento que está super de moda Hacer este tipo de arreglos Entonces estoy muy feliz por eso Me voy a ir El fin A pasarlo con mi prima Ale Este Voy a ir a Guadalajara Entonces Sé que a ella le encanta salir en mis vlogs Ha salido como en dos o tres literalmente De hace ya tiempo Y la verdad es que Lo disfrutamos bastante Cuando Cuando grabamos O cosas así Entonces Pues me lo voy a llevar Y a ver qué grabo Y Sí, estoy de ánimo Espero estar de ánimo Porque le divierto un buen con ella Y le extraí un montón Entonces pues Sí Eso es lo que haré Ya básicamente Mi camión sale ahorita a las 3 de la mañana Bueno no ahorita Son las 10 de la noche Pero sale a las 3 de la mañana Ese es el punto Y pues no sé Voy a empezar a grabar desde ahorita Para tener contenido de vlog Yo creo Este Y pues espero que salga Un buen vlog También planeé hacer luego más cosas Tenía muchas ganas Porque Siempre Sé que están todos mis pensamientos Por todos lados Y lo que estoy diciendo Pero Octubre es De mis meses favoritos Si no es que es mi mes favorito Amo Toda la temporada de otoño Amo Halloween Amo Todas esas fiestas Y pues quiero grabar Este mes Porque neta me encanta Me encanta ver mis vlogs De esta misma temporada Del año pasado Y del antepasado No sé por qué Me hace tan feliz Entonces Lo quiero grabar No quiero que se me arruine ese mood Entonces lo voy a grabar Y lo voy a disfrutar Y este Y futuramente Chance hago fiesta de Halloween He tenido muchísimas ganas Y aunque ahorita la situación Chance no No sé No sé El punto es que Quiero hacer una fiesta de Halloween De disfraces Y que vengan todos Y como que la pasemos Neta súper cool Entonces Si la hago Voy a grabar eso Y creo que ya Creo que eso es Lo que les puedo decir ahorita Básicamente No sé cuánta gente Está viendo mis videos Ahorita Porque he dejado de grabar Neta Casi todo el año Pero bueno Ahorita voy a hacer mi maleta De hecho no he empacado Este Pero pues Cuando me suba Al camión y todo Iré grabando Y cuando llegue Con mi prima Ya Entonces Ahorita los veo Por fin hemos llegado Oh No los vi ahí Que payasa Por fin hemos llegado Con esta persona Que tanto Están aquí No grabé el reencuentro Oficial pero Temporada de Pumpkin Spice Pumpkin Spice Por favor De temporada Favorito Si 100% Keeping Up Digo Sammy Anale Take Guadalajara Excelente Ahorita Nos extrañé Ahorita continuaremos Continuaremos con vlog Yo sé que me extrañaron Obviamente porque Estaba rockstar De este vlog 100% Y ya estaba usando Mucho tiempo Pero pues Ya vamos a regresar Y ya vamos a regresar Alice acaba de comprar Sus tenis Soñados No miremos los tenis Y encontramos Un sillón de Friends Literal Hay un sillón de Friends Aquí En medio de la nada A ver Sonríe para la cámara Por favor No venimos a juzgar aquí La cámara te ama Mira te ama Oh yes Oh yes Yes Lit Qué buen señor Eres mi friend Oye si parece neta A la puerta Me gustó Me gustó El setting Muy buen set Muy buen set Bueno fuimos a ¿Cómo se llama? Midtown Midtown Fuimos a Midtown A pasar un rato A caminar Dar la vuelta Ahí es donde Ale encontró Sus zapatos Nuevos Y Ahora vamos a comer En El lavajeño El lavajeño Y está súper bonito Estamos esperando Entonces mientras Estamos caminando Un poco Dando la vueltita Dando la vueltita Y Ya Mira qué bonito allá Todo decoradito Todo decoradito A ver A la cámara A la cámara Sí No está así Porque acaba El 15 de septiembre O sea siempre está Padre así Decorado mexicano Entonces Es algo normal Es un buen spot Para venir A pasarla Sinceramente sí Sí Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es lo que yo pedí. Mi prima Ale ahorita viene y fue al baño y su novio está pidiendo su comida. Entonces, te enseñaré la cámara a tu fuera. ¿Cómo lo detengo? Mi primer botoncito de rojo.